Mírate a lo metido La música 90.9 This is the rhythm of the night The night, oh yeah This is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of the night 90.9 Más Music Open Gangnam Style Gangnam Style Open Gangnam Style Más Music 90.9 Claudia está cansada de estar esperando Que ahora el que será Más Music Más Music Acostúmbrate a más Más Si buscas impresiones, tarjetas de presentación Anus Construimos sonrisas de alta tecnología Para Tamaulipas y Valle de Texas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es Alright, here we go XHRGA XHRGA Más Music Más Music 90.9 90.9 EFM Transmitiendo desde 5 de mayo, número 655 Colonia Longoria Reynosa, México Reynosa, México Telefono 923-78-94 Para el mundo www.masmusic.tv Más Music 90.9 Acostúmbrate a más Acostúmbrate a más Acostúmbrate a más 7 days a week 24 hours a day Más Music 90.9 Acostúmbrate a más Acostúmbrate a más 90.9 Más Music Más Music Todo se va, todo cambia, todo se cala Cualque Cualque To Tamaulipas y Valle de Teja What is this? What is this? Esta es Alright, here we go XHRGA XHRGA Más Music Más Music 90.9 90.9 Gracias.